hola bienvenido al canal de asesorías prexon mi nombre es paulina soy egresada de la facultad de ciencias físico matemáticos y el día de hoy en esta serie de vídeos vamos a repasar vamos a revisar el tema de estudio del cambio es una materia de cuarto semestre de preparatoria y vamos a comenzar con la etapa 1 la etapa 1 es sobre límites y continuidad entonces vamos a revisar los ejercicios que vienen en esta etapa podemos notar que la primera actividad de aprendizaje dice lo siguiente usando tablas de valores determina el valor de los siguientes límites o indica si no existen y a continuación viene el primer límite recuerden que se leen límite de 3x menos 9 cuando x tiende a 5 o límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 9 no importa de qué manera lo lean mientras entiendan qué significan los simbolismos entonces para este ejercicio nos pide utilizar tablas de valores que quiere decir vamos a atrás a dibujar hay una tablita en la parte de arriba vamos a asignarle valores a las x y en la parte de abajo vamos a ver cuánto vale f de x ojo f de x es nuestra función en este problema f de x es 3x menos 9 se los voy a anotar aquí abajo entonces f de x es la función y en este caso pues es 3x menos 9 entonces vamos a darle valores a las x que se acerquen al 5 por la derecha y por la izquierda ok entonces por ejemplo el 5 está aquí eso es acercarse por la derecha y este es por la izquierda entonces por la derecha le puse un más y por la izquierda se va a denotar como que con un menos entonces por la derecha del 5 pues es el 5 punto 0 0 0 1 0 0 0 0 1 si nos vamos a estar acercando por ese lado y si nos acercamos por el lado izquierdo pues es el 4.9 4.9 9 9 9 9 9 y así ok lo que lo más cercano al 5 que se pueda hay que tener mucho cuidado con eso no vamos a necesitar el 9 el 8 el 7 no tienen que ser números cercanos al 5 muy cercanos al 5 entonces en este caso vamos a tomar el 4.9 el 4.99 y el 4.999 por la izquierda y por la derecha vamos a tomar el 5.00 y por la derecha vamos a tomar el 5.00 aquí pues utilicen los que más le gusten o sea no es a fuerza que tengan que tomar estos valores pero si tomen unos cercanos al 5 por la derecha o por la izquierda entonces lo que vamos a hacer es que esos valores los vamos a evaluar en la función para el 4.9 va a ser 3 por 4.9 menos 9 en este tipo de problemas se les recomienda que se apoyen un poco con su calculadora porque son pues puntos decimales ok en este caso los valores cuando se acerca 5 por la izquierda es un 5.7 aquí es 5.97 y aquí es 5.99 y pues si ustedes evaluarán no sé el 4.9999 pues se va a estar acercando mucho más va a ser un 5.9999 si y ahora hay que irnos por la derecha en el 5.01 es un 6.03 después es un 6.003 y luego un 6.003 ok entonces si se dan cuenta por la izquierda los valores se están acercando al 6 entre más más cerca estés del 5 el valor es 5.999999 y se va acercando al 6 y cuando evaluamos puntos que se acercan al 5 por la derecha nos está dando un 6.0 un 6.00 algo 0.00 algo entonces estos números al que se están acercando es el 6 entonces el límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 9 utilizando una tabla de valores nos da como resultado c entonces para este tipo de problemas hay que hacer esto tomamos valores muy cercanos por la derecha y por la izquierda utilizamos nuestra calculadora para no tardar tanto y vemos a qué número se acercan y si coinciden que se acercan al mismo número entonces el límite existe y es tanto en este caso el límite existe y vale 6 para el siguiente problema también hay que utilizar una tabla de valores entonces nuevamente le damos valores a x y luego a f de x y ahora es el límite cuando x tiende a 4 ok y nuestra función es x cuadrada menos 16 entre x menos 4 entonces vamos a tomar valores que se acerquen al 4 por la derecha y por la izquierda pero muy muy cercanos entonces por la izquierda pues es un 3.9 3.99 3.99 y por la derecha pues nos sirven estos y ahora pues tomamos el 3.9 y lo evaluamos en nuestra función recuerden la función es esta que está aquí y eso nos va a dar como resultado cuando nos acercamos por la izquierda nos da un 7.9 aquí un 7.99 y luego un 7.999 ok y cuando nos acercamos al 4 por la derecha nos da un 8.01 8.001 8.001 y un 8.001 entonces por la izquierda ese 7.9 se le van agregando 9 y ahora es un 7.999 y entre más pequeño o sea entre más te acerques al 4 el valor de abajo se va a acercar más al 8 y lo mismo pasa por el lado derecho entre más nos acerquemos al 4 el valor de la función se va acercando al 8 si entonces por la derecha y por la izquierda coinciden por los dos lados se acercan al mismo valor entonces el límite existe y vale 8.00 ok ahora pasemos al siguiente problema dice límite de x cuadrada más 1 entre 2x menos 4 cuando x tiende a 2 nuevamente es con una tabla de valores entonces le asignamos valores a x y vamos a encontrar cuánto vale en f de x de nuevo f de x es nuestra función nuestra función es esta que está aquí entonces tomamos valores muy cercanos a 2 por la derecha y por la izquierda entonces por la izquierda va a ser un 1.9 1.99 1.99 les repito estos valores que estoy tomando pues no es necesario que los tomen así tal cual a lo mejor ustedes quieren tomar el 1.9999 y es válido el 2 2 y por la derecha y por la derecha pues ya sería el 2.001 y ahora sí tomamos todos esos valores el 1.9 el 1.999 y los vamos a evaluar en la función ok es decir vamos a poner 1.9 al cuadrado más 1 y todo eso entre 2 por 1.9 menos 4 sí son las operaciones que se van a hacer entonces en este caso al evaluarnos queda al evaluar en 1.9 nos queda menos 23 punto 5 voy a poner aquí punto 5 nos da un valor negativo cuando evaluamos en 1.9 nos da menos 248 punto 005 si se fijan decreció ahora si evaluamos en el punto 999 1.999 nos da menos 2498 punto 005 ok entonces podemos intuir que si nosotros evaluamos en un número todavía más cercano a lo mejor con más nueves al evaluarlo nos va a dar un número más más grande negativo ok y cuando evaluamos acercándonos por la derecha aquí nos da un número positivo 252 punto 005 cuando evaluamos en el 2.001 nos queda un dos mil dos mil quinientos dos punto 005 y cuando evaluamos en el 2.0001 nos da un cuarenta mil punto y aquí varios ok entonces de nuevo vamos a interpretar este lado si se fijan entre más me acerco al 2 al evaluar tengo un número mucho más grande ok entonces para que el límite exista tanto por la derecha y por la izquierda se deben de acercar al mismo valor como en los casos anteriores en los casos anteriores se acercaban al 8 se acercaban al 6 en este caso por la izquierda son números negativos y por la derecha son positivos desde ahí ya podemos decir que el límite no va a existir ok al menos que se estuvieran acercando al 0 pero si se dan cuenta entre más me acerco por la izquierda ¡fum! baja se va a menos infinito y entre más me acerco por la derecha ¡fum! sube se va a más infinito entonces el límite no existe porque por la izquierda decrece indefinidamente entre más me acerco se va nuestra función hacia abajo y entre más me acerco por la derecha mi función se va para arriba entonces como no coinciden en ningún valor no se acercan al mismo el límite no existe entonces hasta aquí quedaría este vídeo vamos a continuar con los siguientes ejercicios para que no se lo pierdan recuerden darle like suscribirse o comentar cualquier duda y compartirlo